Que tengo que hacerlo todo de nuevo Javier Ortega quien les habla Ya Dice Danos música Danos música cuando no falte luz Yo no me precipito Los cambios son rotundos y a esa mierda yo no evito Pero transmito líricos, versos al micro Los vagos siempre sincronizando los ritmos Quien están en peligro La tierra, los animales y los niños me explico Por glándula saliva les recito Vida de la calle, no farándulas del circo Hey, 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 yo me siento bien Mamá mandó un mensaje, te amamos Javier Vámonos pa' la Nike que tengo sed Acá juntamos pesos pa' la Nike de la fe Diados no me paran pa' escribir en el papel Inspirado por los versos del viejo Don Miguel Escuchando preparado pa' pasar de nivel Pintar todo lo imaginado cuando tome el pincel Me dijo él Danos música Danos música Danos música Y yo me siento fresh Danos música cuando no falte luz Vomitando hoja hasta la billy Cuando rima los barrios se agranda llama la family Yo no sueño Lamborghini No bebo martini La city está llena de fachos como Mussolini Dame una chela a veces extraño al Willy La gira con el Tano tóxico y el loco Billy Tapiola al bombo y caja conecta ese midi Escuchemos como el guero rima mucho más que el CB Endo todo lo que yo he aprendido Rapear con las palabras mis juguetes desde niño Una vieja pelota de trapo y muchos amigos Así aprendí hip hop en la tierra donde hace frío Quiñepu Kulameli Keshukayu Escucha como rimamos en el sur Quiñepu Kulameli Keshukayu Danos música cuando no falte luz Y dice Quiñepu Kulameli Keshukayu Escucha como rimamos en el sur Quiñepu Kulameli Keshukayu Danos música cuando no falte luz Y yo me siento free Danos música cuando no falte luz Decíselo a la gente Desde Comodoro Desde los cerros para el mundo Tu canto, tu canto, tu canto, tu canto Y a mí me gusta el hip hop Y a mí me gusta el hip hop Gracias por ver el video Gracias.